Buenos días amigos pescadores. Espero que estén bien. Hoy me encuentro aquí en el lago de Santa Ana River Lakes. Venimos a los bagres. Es mi primera vez pescando bagres. A ver como me va. No tengo mucha experiencia en este tipo de pesca o en este pescado. Pues a ver como nos va. Ya tenemos como una hora aquí. No está picando nada. Estoy pescando con camarón. Y pues hoy me acompaña J1. No sé si lo puedan ver de aquí. Pero aquí estamos amigos. A ver como nos va hoy. Ahorita no ha picado nada. Un señor que ya tiene toda la noche aquí dijo que capturó como unos 20, 23. Le ha ido bien. Y cuando nosotros llegamos se apagó. No ha picado nada. Es lo que él dijo. Pero a ver como nos va amigos. Este les estaré informando. A ver como durante el día. A ver como nos va. Y nos vemos a la primera captura. Bueno amigos son las 9.15. 9.20. No hemos agarrado. No hemos sentido ni un pique de pescado. No han picado nada los pescados. Y vamos a ir a rentar un bote. Porque así hay actividad. Pero estas están. Están buscando los shad. Pero antes que nos muevamos del lugar quiero enseñarles algo. Gente que pescó anoche sacó pescados y los dejó a morir. Los dejó. Se fue y los dejó. Dos de buen tamaño y los dejaron. Nomás por ser la maldad. No se los comieron. No se los llevaron. Nomás los sacaron. Los dejaron a morir. Y acá hay otros 4. Hay otros 4 que hicieron lo mismo. Miren. Miren esta mierda. 4. 4 de buen tamaño. La gente anoche los sacó. Sacó los pescados. No se los llevó. No se los comió. Y ahí los dejó. Para que se echen a perder. O sea. Esa es una mierda de vera. Si no se los van a comer. Déjenlos ir de nuevo. ¿Para qué tiene que hacer eso? Bueno. Ahorita vamos a agarrar un bote y a calar la suerte allá. Allá nos vemos. Chau. Chau. Vamos a pegar la parte de 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 abajo. Just take the head off. Curved, the wind. Still. Yeah, now. Yeah. Got it. All right. The murky fishing just come on here. Real and slowly. Slowly. Don't push too tight, okay? All right. Work out a one here. Okay. Just follow the fish. Really slow. Pull up and then wheel down. Pull up, wheel down. Pull up, wheel down. Pull up, wheel down. Pull up, wheel down. You're the first one. Okay. Let me see. Hold on. Wow. It's got a big one. Pull up. Keep pulling. Keep reeling in. Okay. Keep reeling in. Keep reeling in. Keep reeling in. Keep reeling in. He's in there. There you go. Yeah. Alright. Congratulations. Alright. Yeah. Okay. High five. Happy birthday to you, buddy. It's time, senor. It's the first one. It's the first one. It's the first one. Good catch. Alright. Let's get it out. Alright. We got one each down. Yes. No skunk. Yup. It's there, senor. First bugger. Ok. Good catch. There it is. Sure. Here it is. There it is. There it is. Well, friends. hasta aquí vamos a dejar el vídeo, tuvimos un bonito día acá, fue una buena decisión rentar el bote porque allá afuera pescando desde afuera no pudimos capturar nada, ni una picada, fue una buena decisión rentar el bote, yo capture mi primer bagre, fue un día de aprender las técnicas y que me enseñó el amigo K1 y él logró capturar tres, yo uno, fue un día bueno, él le enseñó las capturas estas son las capturas de hoy, nos vamos a casa con algo, no nos vamos en cero, ya para la otra que vuelva a venir voy a venir mejor preparado con la carnada, con la técnica, con las cañas que se tienen que usar y pues nada amigos, este si eres nuevo suscríbete, dale un like, un comentario ya sea bueno o malo este aquí pues estamos a aprender y pues hasta la próxima amigos, ahí nos vemos